El stand de la Armada Nacional El stand de la Armada Nacional El stand de la Armada Nacional Aquí básicamente se brinda un servicio a la patria Y sobre todo hay estabilidad laboral también para los jóvenes que quieren incorporarse Claro que sí, indudablemente que la institución en retribución a ese esfuerzo Que hacen los miembros de las fuerzas militares en especial de la Armada Nacional Pues obviamente tienen una estabilidad no solamente económica Sino laboral, personal, de apoyo a la familia Pero esta es una vocación, es un deseo de servir Y como lo hemos manifestado en tantas presentaciones Es meterle corazón a este trabajo tan importante que hace la Armada Nacional En beneficio de su comunidad Aquí el interés es por partida doble, tanto de jóvenes y de mujeres y hombres Sí, claro, y en eso está haciendo un trabajo permanente La oficina de atención al ciudadano El señor comandante de San Andrés y Providencia Le ha dado una relevancia muy importante a este tema Y tan así es que ya hay cinco gestores aquí en San Andrés De cara al ciudadano para que cualquier isleño Y residente en la isla Pueda acercarse a cualquiera de las unidades de la Armada Nacional Y a través de este gestor Le pueda dar la información que necesite Mejor dicho, una bonita profesión para conocer toda la geografía nacional Claro que sí, la mejor profesión Y por eso invito a todos los jóvenes de San Andrés y Islas Providencia también Para que se vinculen a la Armada Nacional Y presten Esto no es un trabajo Esto es la maravilla Esto es una razón de vida para nosotros Esto es nuestra razón de ser Estimonios históricos que están dispersos en la chosa Esto, 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 esto Se tienen copias de las personas de San Andrés Si quieren consultar por internet Estos documentos que trajimos Las neveras no pueden estar cerca de las estufas Ni al lado de la ventana donde le trae el sol Porque trabaja al doble No pueden tampoco permanecer abiertas mucho tiempo Y no deben No deben por ningún motivo Dejarse los cauchos por fuera Aprendí también Que los bombillos que están volviendo ahora De alto consumo energético En realidad sí ahorran Y que con buenas prácticas Nosotros podemos reducir y mejorar nuestra economía Aprendí también que el gobierno colombiano Quiere hacer cercano a todas las diferentes instancias Y a las apuestas económicas y sociales Que tienen todos los diferentes campos A la comunidad de San Andrés Y que rico que el departamento haya aceptado Ser la primera feria de ocho Que se van a realizar en este año En Colombia Porque así nuestros ciudadanos pudieron tener cerca La solución a sus inquietudes O a sus preguntas Sin necesidad de viajar O sin necesidad de formalizar una consulta Por escrito a una entidad específica ¿Qué hace la alta consejera del gobierno Aquí en esta primera feria nacional de servicios? Pues para el presidente Santos Las prioridades son Todas las prioridades en su vida Ha sido el buen gobierno Que es buscar eficiencia, eficacia Transparencia y rendición de cuentas En las entidades del estado Y una feria de servicios al ciudadano Nuestra gran estrategia Que este año estamos impulsando Desde la alta consejería Estábamos concentrados en Las gran reformas del estado La política antitrámites Que nos llevó a este decreto Antitrámites Que estamos todavía en eso Seguimos Es una tarea permanente Pero ahora Nos vamos a concentrar En el tema de servicios al ciudadano